Dile, hola mamá Dile, hola mamá Dile, hola mamá Mira aquí Hola mamá, mira como me divierto El fin que es tuyo No, eso es plástico Eso es un estucio Está guapo que lo avienta, Erika ¿Qué es eso, Chichini? ¿Qué? Eso es veneno para los ratones, güero Hola, a ver Andrea, ¿volte? Andrea Andrea, ¿volte? Andrea, ¿quién, mira? Andrea Andrea Nena, ¿voltea? ¿voltea? Dile, voltea a la cámara, ¿dile? Andrea Dile, hola Hola Dile, hola Dice, que diga hola Dice, hola Dile, 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 hola Gracias por ver el video.